Y la Subdirección Antinarcóticos de Santiago junto al Ministerio Público realizaron allanamientos en los que lograron apresar a un hombre y le ocuparon un kilo de cocaína, además de otros objetos. Se trata de José Antonio Hernández Castaño, residente en la avenida Penetración Nº 7 de Los Jardines del Norte. Se le ocupó en la habitación de ese apartamento un armario, mil kilos, miligramos de cocaína. También se le ocupó la suma de 30 mil pesos en efectivo. Una pistola calibre 9 milímetros sin ningún tipo de documentación. Hernández Castaño había cumplido una sanción de tres meses como medida de coerción en la cárcel pública de La Vega por dedicarse a la venta y distribución de narcóticos.